...de las naciones con el cual también apelarriamos a otro de los grandes expoerentes de la música de la ONG Europea. Él es toda una institución musical. Llamo a todos los maulitos, el señor Rigo Tobar y su posta azul. Lo recortamos con Carita de Ángel. ¡Suscríbete al canal! Pero con el rumbo de lumeza eres una diosa En tus labellos quieres inserir un montón de cosas Pero con el rumbo de lumeza eres una diosa Por eso es que yo te canso y te beso en la boquina Me gusta besarte sola y no sirte muy negra Por eso es que yo te canso y te beso en la boquina Me gusta besarte sola y no sirte muy negra No sirte muy negra No sirte muy negra No sirte muy negra Me gusta besarte sola y no sirte muy negra Pero con el rumbo de lumeza eres una diosa Por eso es que yo te quiero dar a la mano Sándome Y dada 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 Me gusta de suerte yo, y decirte muñequita. Por eso es que yo te canto, y le beso en la boquita. Me gusta de suerte yo, y decirte muñequita. ¿Quieres favor? ¡Garillo, bravo! ¡Garillo, bravo! Marita, de antes, de las almas que ha hecho época con el maestro Rico Tobar y su posta azul.